Adamari López estuvo alejada de las pantallas de Telemundo por casi dos semanas, pero ahora la conductora nuevamente se mostró al frente del programa matutino de la cadena hispana. Con esto la conductora puertorriqueña da por finalizada sus pequeñas y muy merecidas vacaciones al lado de su familia por el continente europeo. Ella pudo disfrutar de algunos días de descanso en compañía de su hija Alaya, su hermano Adalberto, el esposo de él y por supuesto su pareja expareja Toni Costa. En todo este tiempo Adamari estuvo bastante alejada de sus cuentas oficiales, pero ahora parece que por fin regresará y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Durante el tiempo que estuvo de vacaciones Adamari dejó a un ladito su teléfono y no publicó ni una sola foto, realmente la extrañábamos, ella no compartió absolutamente nada de estas vacaciones. Las pocas imágenes que llegamos a ver en este tiempo fueron gracias a que Toni Costa las publicó en su cuenta, en algunas de ellas por aquí y por allá aparecía Adamari. Aquí lo raro es que en algunas de esas ocasiones pudimos ver que Adamari sí estaba utilizando su teléfono, ya sea tomando alguna fotografía o grabando un video. Pero entonces, ¿por qué no la subió? Probablemente en Europa no existan esas tienditas en la esquina donde puedes ir fácilmente a ponerle saldo a tu celular. Sin embargo, ahora la conductora da muestras de vida en sus cuentas. Ya era tiempo de que Adamari nos presumiera esas vacaciones desde su punto de vista. Por fin comenzó a publicar algunas imágenes de estas vacaciones. La primera la publicó en su cuenta de Instagram, una cuenta en donde Adamari tiene más de 5 millones de seguidores. En esta foto solamente podemos ver a Adamari en una bella calle de Italia. La conductora de 50 años de edad se ve increíble con ese precioso vestido. Y realmente nos dejó sin palabras. En esta foto ella escribió como descripción. Escogiendo algunas fotitos de mis vacaciones para compartir con todos. ¿Quieren verlas? Horas más tarde, Adamari publicó una foto donde se ve bien acompañada. Ella aparece junto a Alaya, su hermano, y otro hombre en la terraza de algún restaurante. No sabemos si se encuentra en Estados Unidos o en Europa, ya que Adamari escribió. Ya estoy de regreso y poniéndome al día. Con toditos ustedes, mañana prometo contarles algunas anécdotas de mis vacaciones. Adamari es una mujer de palabra y dicho y hecho. Ella mostró algunas de sus fotos, en las que aparece o ella sola o con su hija Alaya. Pero en ninguna, en ninguna de las publicaciones aparece Tony. La ausencia del bailarín en sus redes sociales para nada pasó desapercibida con sus seguidores, quienes inmediatamente le empezaron a escribir. Oye, Adamari, ¿y qué? ¿Tony no existe? Adamari, sí queremos más fotos, pero queremos imágenes donde también aparezca Tony. Así como estos comentarios hay cientos y cientos. Pero entonces, ¿por qué Adamari no sube fotos con él? ¿Será porque ella no está preparada, no está lista para compartir este contenido? No te vayas de este video sin antes darle me gusta y seguirnos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.